La persona que no tiene síntomas, aunque puede haber personas asintomáticas y personas presintomáticas, es decir, todavía no desarrollan síntomas, pero los desarrollan pocos días después, la enorme mayoría de las personas asintomáticas, personas sin síntomas, ¿usted tiene síntomas ahorita? Fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, yo tampoco. Lo más probable es que usted y yo, cualquiera que responda, no tengo síntomas, no tengamos infección por el virus, la mayoría de las que estamos en eso. Entonces, no tiene sentido técnico pensar que se hacen las pruebas para ver si está la enfermedad, porque entonces tendríamos que hacer millones de pruebas todas las semanas, todas las semanas. A todos ustedes aquí, comunicadores, tendríamos que hacerles pruebas todas las semanas. A la población mexicana tendríamos que hacerles pruebas todas las semanas. Y eso no tiene un sentido técnico.